Hola a todos que tal, el vídeo de hoy digamos así que va a ser un poco a modo relax, vale llevo un par de semanas con bastante curro y luego también cosas personales y es como que me apetecía simplemente sentarme delante de la cámara y grabar un maquillaje relajado, vale, como suele decir a modo relajaico tengo preparada la mesa con algunos productos de maquillaje que me apetecía también enseñar en cámara hay algunos que no he enseñado pero tampoco me quería centrar como rollo totalmente review simplemente sentarme, contaros algunas cosas de vídeos que ya he subido, vídeos que voy a subir y temas personales y por supuesto pues hacer un maquillaje completo, vale entonces espero de verdad que os guste la idea de este vídeo más a modo relax, vale que yo creo que de vez en cuando viene bastante bien, no solamente review, review, review pues un día simplemente pues ver un vídeo lo que es de maquillaje a modo relax como era antiguamente pero hoy en día es como hay tantos productos estamos todo el día constantemente probando novedades, novedades, novedades pero de vez en cuando es como para, relájate, maquillate que es la diversión que para eso estamos y sobre todo la gente que nos gusta el maquillaje muchas veces yo también lo hago, simplemente me siento a maquillarme porque me apetece así que hoy va a ser uno de esos días de que me voy a sentar porque me apetece y no porque tenga que probar un producto, tenga que enseñar una cosa o la otra simplemente maquillarme a modo relax así que espero de verdad que os guste la idea de este vídeo me voy a poner ya mía de mía como siempre y nada, si queréis ver un poco este vídeo y los temas de conversación que os quiero ir comentando quedaos a ver el vídeo porque vamos a empezar entonces, el primer paso, no variamos, vale, es lo de siempre, los dos primer y sigo utilizando el de Hourglass y el de Revolution para los poros que últimamente me está encantando no quiere decir que no me siga gustando el de Smashbox, me encanta pero hace la misma función y más barato ahí lo dejo, pero bueno, mientras tanto voy a aplicar el de Revolution, mejor dicho, el de Hourglass para los brillos llevo como más de una semana con una canción en la cabeza no sé si veis Divinity, vale, fuera de España no estoy segura no, no hay Divinity, pero bueno, no estoy segura donde se podrán ver este tipo de series pero bueno, llevo pues como un par de semanas enganchada a una novela de nuevo o sea, no me he enganchado a una novela desde Pasión de Gavilanes, hace tiempo atrás y yo de pequeña siempre veía las novelas con mi abuela me acuerdo que nos poníamos ahí en la cocina a ver las novelas y a ella le encantan y yo de pequeña siempre las veía con ella y a todo esto viene a que el otro día me puse a ver, era como el día de Suhan o no sé qué una novela que están dando turca en Divinity, que parece que han comprado un pack de novelas turcas y yo dije, no me gusta esta novela, me puse a verla y me he enganchado a la novela la cosa es que en el anuncio de la nueva novela, que también me he enganchado, vale, pues si ya hacía falta pues me he enganchado a dos hay una canción de Morat junto con Tini, que es una actriz argentina, aunque también es cantante, vale y hay una canción que han hecho los dos y que la han usado para el anuncio de la nueva novela turca y la tengo metida en la cabeza, que no se me va y ya el otro día directamente me metí en el Spotify y me descargué el disco de Tini y también ha hecho una canción súper bonita con Sebastián Yatra, que también creo que es colombiano no lo sé, pero creo que es colombiano, me parece que no es argentino Sebastián y tengo una canción, tengo la canción esta de Morat con Tini, metí en la cabeza todo el santo día y es que no paro, o sea, esto de que se te mete en la cabeza y estás constantemente en la cabeza rumiando la canción todo el santo rato, pues eso me pasa a mí incluso el sábado creo que fue, subí un vídeo así súper rápido limpiando mis brochas y en el stories puse esa canción en particular, porque es que la tenía en la cabeza y es como mira, la vuelvo a escuchar de nuevo y llevo pues más de dos semanas con la cancioncita ahí, aparte de que me he vuelto a viciar a dos novelas hacía años que no me pasaba y otra vez me he tenido que viciar a las novelas, pero bueno y ahora después de los primers vamos a continuar con las cejas y voy a utilizar el Brow Blade de Urban Decay este me está gustando un montón últimamente porque la parte así como del eyeliner me encanta porque le deja como más volumen y dimensión a la ceja y me gusta el acabado final lo que es rematar la ceja ya con el momento eyeliner, ¿vale? pero bueno, mientras tanto voy a empezar primero por el lápiz para poder perfilar y el tono que utilizo es el Dark Drapes mientras que me voy maquillando las cejas os comento también aunque el otro día lo puse por Instagram Stories, ¿vale? pero en caso de que no me sigáis por allí, pues lo comento también por el vídeo mañana 6 de abril, ¿vale? que el 7 es mi cumple, un ojito más mañana 6 de abril es el Friends and Fanatic en la web oficial de Urban Decay España, ¿vale? esto lo que quiere decir es que tenéis un 20% en todos los productos que hay en la página web que está bastante bien, así que en caso que tengáis algún producto así en mente para reponer o productos que queráis probar y esas cosas pues mañana como quien dice es el día porque tenéis el 20% en toda la web y luego aparte tenéis los envíos gratis a partir de 35 euros que bueno prácticamente con una paleta o un par de productos que cojáis vais a llegar al gasto de envío gratis, ¿vale? pero bueno, os lo comento por si acaso teníais así en mente comprar algo de la línea pues si mañana os interesa tenéis el 20% en toda la web y luego lo del código de embajadora que es el código de afiliado que os lo comentan en algunos vídeos en este caso simplemente os dan un detalle, una mini talla, ¿vale? la oferta y el gasto de envío es para todo el mundo así que si no queréis utilizar el código no pasa nada pero si os queréis llevar una mini talla de regalo pues podéis utilizar el código mío de MyCrazyUD y tenéis una mini talla con vuestro pedido así que bueno, mientras que voy haciendo el rellenito con el eyeliner pues lo dicho, que os lo comento por si acaso tenéis en mente comprar algo de la línea pues como quien dice mañana es el momento para poder comprarlo a mejor precio de todas formas si os interesa en la caja de información os puedo dejar una lista con mis productos favoritos de la línea, ¿vale? en caso que queráis ver cuáles son mis recomendaciones pues os la dejo todas linkadas en la caja de información y bueno, después de las cejas voy a empezar primero por el maquillaje de ojos porque el otro día probé la paleta estrella que quiero probar en este vídeo y hubo un poquito de caída y se me fastidió el maquillaje entonces para no fastidiarlo esta vez voy a preparar primero los párpados y ya luego hacemos el rostro y voy a empezar primero por el primer o mejor dicho el corrector que me lío siempre de Too Faced, ¿vale? para poder unificar el tono y bueno, ya que estamos hablando de este producto que seguro que si visteis el vídeo de ayer sabéis un poco el debate que hubo con este pero bueno, ayer ya por fin os subí el primer vídeo que grabamos Marta y yo hemos grabado 6 vídeos en total 3 y 3 y los iremos subiendo progresivamente, ¿vale? no os preocupéis que pronto hará el siguiente vídeo pero con el tema de la mudanza que tuvo esta muchacha y esas cosas pues como que no daba tiempo a subirlo antes así que sentimos muchísimo el retraso chicas, de verdad que lo sentimos muchísimo pero no daba para subirlo antes pero bueno, espero de verdad que os haya gustado ver los dos vídeos tanto que subimos en el canal de Marta y en el mío se me ha ido totalmente el primer que llevo es el de Smashbox el de siempre, ¿vale? y ahora vamos a perfilar las cejas con el corrector de Anastasia que este no sé muy bien por qué está descatalogado porque me gustaba un montón pero no sé por qué lo quitaron de lineal fijo no tengo ni idea pero bueno, lo dicho que espero de verdad que os gustaran los dos vídeos que os divirtiera y nosotros la verdad que nos divertimos un montón ese día acabamos reventadas porque todo el santo día más aparte yo llevaba la hora de viaje a Narnia y luego la hora de vuelta otra vez para Madrid los seis vídeos que grabamos pues me levanté como a las cinco y algo de la mañana y llegué a mi casa como a las doce de la noche doce y algo reventado o sea, llegué a mi casa y vamos, me faltó poco para meterme en la cama del cansancio que llevaba pero la verdad que me lo pasé súper bien me gustó estar todo el día con Marta divirtiéndose ahí un poco hablando de maquillaje porque está guay a ver, tengo amigas que no les gusta o no les interesa mucho el maquillaje entonces claro cuando intentas hablar de algún tema de maquillaje es como ¿y esa marca qué es? ¿y eso qué es? y tú te quedas ahí como bueno, pues nada contigo no hablo porque de eso no puedo hablar contigo y luego tengo amigas pues como Lucía o Reyes o Mónica que también hablo mucho con ellas que en el momento que sale algún producto nuevo de maquillaje es como que enseguida nos estamos escribiendo de mira lo que va a salir y es lo típico cuando tienes algo en común con una amiga pues te lo pasa súper bien cuando hay productos nuevos de maquillaje y estamos todo el rato comentándolo entonces me gustó también poder estar ahí en casa de Marta y estar un rato tranquilicas ¿vale? y grabando los vídeos y comentando cosas que nos gustaban porque también pues eso me apetecía pues estar un día no solamente así como una hora cuando venía de Madrid a prisa y corriendo sino poder también estar tranquilamente en su casa grabando pero hablando también de temas de maquillaje así que voy a sellar esto con polvos y bueno en caso de que no vierais los vídeos en su canal subimos un vídeo con nuestros productos odiados se podría decir que madre mía pobrecita le di un producto que luego me arrepentí mucho luego me arrepentí demasiado cuando le vi la cara digo madre mía es que no se le salía o sea se limpió la cara dos veces se la lavó con el Clarisonic y no había manera de sacarle todo el glitter que tenía esta mujer en la cara horrible la pobre y bueno mientras que voy hablando voy a seguir maquillándome y voy a utilizar esta paleta de Urban Decay que es la On The Run creo que tenéis como tres diferentes pero esta es la que me metéis a utilizar en el vídeo de hoy porque quiero utilizar un tono azul en el párpado móvil vale así que voy a empezar primero con la cuenca con el tono Escape y bueno lo dicho la pobrecita acabó con glitter por todos los lados vale pero bueno nos reímos muchísimo yo vamos lloraba directamente en ese vídeo y luego mi vídeo era el maquillarnos con los maquillajes favoritos de la otra y un poco seguir la rutina lo único que se nos fue un poco el vídeo de mano porque al final era como ¿has usado este? no venga te lo dejo ¿quieres maquillarte así? venga hazlo y entonces pues más o menos si nos maquillamos con el maquillaje de la otra pero al final con la rutina que nos daba la gana y esas cosas pero bueno que estuvo bien estuvo entretenido y yo mientras que lo editaba me descojonaba o sea me tiré un buen rato editando el vídeo creo que el vídeo se ha quedado como unos 39 minutos más o menos pero yo tenía casi dos horas de vídeo mirad lo que tuve que editar y voy a pasar directamente al tono Confidencial y con la idea del vídeo de maquillarnos con los favoritos se me ha ocurrido invitar a algunos compañeras y compañeros por supuesto también pero invitarles a casa a que traigan también sus neceseres y pues directamente que ellos se tengan que maquillar con mi maquillaje y yo con el suyo ¿vale? y un poco intentar seguir la rutina del otro hacerlo como si fuera una serie de vídeos y también pues traer como invitados especiales al canal y hacerlo un poquito más entretenido así que comentadme si os interesa porque si es así voy a empezar a hablar con gente ¿vale? para ver si podemos ir cerrando fechas porque esto es como todo estamos todo el mundo súper liados pero a ver si puedo empezar a cerrar fechas con la gente y también poder grabar esos vídeos en el canal porque me pareció muy buena idea voy a utilizar una sombra negra ¿vale? para darle un pelín de profundidad entonces me pareció buena idea esa idea de vídeo de poder grabar con otras personas presentaros pues otros youtubers que también me gustan mucho como trabajan y pues hacer lo mismo conocer sus productos favoritos e intentar utilizarlos en mi rostro y viceversa entonces si os interesa la idea comentármelo y decirme también a quien queréis que invite ¿vale? obvio que está en España por Dios ¿vale? por lo menos que esté en España que así por lo menos es más sencillo pero comentarme a quien os gustaría ver en el canal que haya invitados ¿vale? y así veo si están dentro de la lista que yo tengo de amigos y si no pues bueno pues también puedo hablar con esa persona e invitarlo en otro momento ¿vale? pero ahora voy a aplicar el glitter glue en el párpado móvil porque las sombras que voy a utilizar ahora de Urban Decay de la línea de Mundast estas como es glitter prensado o utilizo un glitter glue o al cabo del rato se van a ir cayendo en el párpado móvil así que es mejor que lo tengáis preparado y bueno he aplicado este de Too Faced y ahora vamos a la paleta Mundast que esta la tengo desde hace relativamente poco si lo hubiera tenido antes o la hubiera incluido en el vídeo de sombras con glitter favorita porque de verdad que me ha sorprendido un montón lo único que sí que me gustaría es como hay mucho espacio por alrededor yo soy de todo ahorradura ¿vale? reducir un poco de espacio reducir un poco de grosor y así por lo menos ocupa menos ¿vale? pero por lo demás los tonos son muy bonitos ¿vale? cualquiera de los tonos que veis de la paleta son muy bonitos y al tener esa partícula de glitter como que aporta muchísimo brillo al párpado y bueno en este caso quiero utilizar el tono me apetece utilizar Galaxy ¿vale? aunque Vega tampoco estaría mal pero creo que voy a utilizar el tono de aquí que es Galaxy y iba a aplicarlo con el dedo pero vamos a ver si podemos ser un poquito más precisas con la brocha no me digáis que no es bonita preciosísima o sea es súper bonita y como tiene toda la partícula de glitter le va a dar toda la luz en un momento o sea es preciosísima bueno he cogido un poquito el tono Vega por error pero no está mal así le podemos dar un toque de azul en la parte del centro ¿vale? así que luego en otro lado haré lo mismo aplicaré un poquito de Galaxy en todo el párpado móvil y luego el tono Vega en el centro y así le añadimos un pelín más de color y bueno después de esto voy a crear primero un eyeliner y voy a utilizar el Roller Liner de Benefit que me está gustando una barbaridad algunos de vosotros me comentáis por qué no hago el eyeliner en cámara ¿vale? por qué no lo grabo en cámara me cuesta mucho centrarme en plano o sea quedarme lo que sea en el plano para que podáis ver mientras que hago el eyeliner y no estar directamente metida aquí en la pantalla así que hoy lo voy a intentar si sale bien no hay problema lo dejamos si no pues lo voy a quitar y nos vemos en un segundo cuando me haya hecho el eyeliner ¿vale? pero no voy a hacer rabillo ni nada simplemente un poco definir a ras de pestañas y ya está y después de esto cojo un poquito una brocha en puntita esto es de Morphe la E36 y la sombra negra de antes y simplemente vamos a difuminar un poquito la punta ¿vale? para que no quede como el corte del eyeliner sino que quede ya integrado con el resto de sombras y ya estaría y hacemos lo mismo en el otro lado y el otro día me hice el lifting de pestañas entonces ahora cuando me hago el eyeliner tengo como que bajar la pestaña para intentar poder hacer bien la línea porque me molesta toda la pestaña en el medio una locura pero bueno estoy haciéndome el lifting ya directamente yo en casa ¿vale? porque la chica que me lo hacía Inma que es que era la quilates la que también me toto las cejas me ha enseñado a hacérmelo y la verdad que es bastante sencillo entonces he comprado su kit con el que ella me hacía también el lifting y me lo está haciendo directamente yo en casa me ha enseñado por supuesto ¿vale? para que no haya líos me ha enseñado a hacérmelo en casa entonces lo único que tarda un poquito más porque estoy yo sola haciéndome y tengo que ir primero un ojo y luego un otro y me tiro un rato hasta que hago los dos pero estoy contenta o sea me lo he hecho ya un par de veces y lo llevo todo a rajatabla el producto que tengo que utilizar las cantidades los tiempos y todo pero de momento no me fastidia las pestañas voy bien es bastante sencillo la verdad el poder hacértelo el lifting en casa y de vez en cuando o sea dejando sus plazos de descanso entre uno y otro pero me lo hago en casa y así pues por lo menos puedo tener las pestañitas rizadas y viste muchísimo o sea tener las pestañas rizadas para la gente que lo tenéis rizados os envidio de verdad que os envidio voy a pasar a la base de maquillaje ahora vale pero voy a utilizarla fuera de cámara vale me lo vais a permitir pero es para una base que un vídeo que tengo que grabar la semana que viene o que ya lo he grabado pero quería hacer un último plano y voy a aprovechar que hoy me tengo que maquillar pues para poder utilizarla así que en este momento no os voy a decir cual voy a utilizar pero lo veréis la semana que viene en el canal otra de las cosas que también os quiero comentar es que la semana que viene me voy de fin de semana con unas amigas si llevamos como más de un mes más de un mes planeando este viaje que es simplemente viernes sale domingo o sea tampoco es mucho pero nos apetecía el poder hacer un viaje de esto de beauty trip vale un viaje de amigas que nos gusta el maquillaje para irnos de compras y cositas que también hemos planificado y planeado que os iré comentando obvio por stories y si os interesa que os haga un blog del sitio pues también me lo podéis comentar y así voy preparada para el viaje pero habíamos planificado esto y la verdad que tengo muchísimas ganas porque como el sitio donde vamos a ir es en Europa vale y ya todas hemos ido de turismo en su momento entonces va a ser directamente como un viaje de maquillaje vale vamos a ir de compras algunos restaurantes que también estamos escogiendo relajado o sea un viaje de amigas para pasárnoslo bien para divertirnos si que hemos dejado puesto el domingo un poquito ya no de turismo pero si paseo por la ciudad vale ya que estamos pero el mismo viernes que es cuando llegamos va a ser a saco compras que tenemos una lista entera planificada de todas las tiendas y marcas que queremos ir a ver y el sábado también tenemos otra cosita más relacionada con el maquillaje que está chulísima tengo unas ganas locas de lo del sábado y el domingo lo hemos dejado así un poquito como modo relax paseo por la ciudad hasta antes de luego coger de nuevo el avión para volver para España pero tengo muchísimas ganas entonces esto os lo comento no va mal hoy esto os lo comento porque lo primero de todo si os interesa que haga vlog del fin de semana comentármelo vale y el vlog por supuesto mi idea principal es enseñaros las tiendas de maquillaje donde vamos a comprar en la localización donde vamos a ir vale no quiero decir nada porque lo quiero dejar todo sorpresa para la semana que viene hemos dicho todas de no decir ni mu pero lo quiero dejar para la semana que viene el comentarlo pero si que me apetecía saber si os interesa que os grabe un vlog del sitio donde esté y de las tiendas en donde vamos a ir a comprar maquillaje pues comentármelo y así pues en caso que vayáis a ese destino europeo pues este vídeo también os puede servir de ayuda para poder conocer más tiendas de maquillaje vale y no sé si os apetece y os parece buena idea pues me lo podéis decir y así yo lo planifico y preparo el llevarme la cámara para poder grabar el fin de semana el enterito y luego poder subiros el vlog por supuesto os haré un vídeo de haul de compras vale antes de irme de semana santa mi idea es contar que vuelva para acá para Madrid poder grabar el vídeo para poder publicarlo en esa semana y luego ya irme de semana santa a cartagena que también tengo muchas ganas de irme de procesión con mi familia con mis amigos y relajarme viendo las procesiones y dando paseitos por allí y por supuesto comprándome crespillos que la gente que no sepa que es un crespillo os estáis perdiendo algo muy rico buenísimo me encanta o sea cada vez que voy a cartagena me voy a por los crespillos de cabeza así que pues eso y entonces pues os podéis hacer una idea que con todos los viajes y lo del fin de semana pues he pregrabado algunos vídeos para que sigáis teniendo contenido en el canal he grabado ya por fin el dick lettering del acrílico grande y madre mía el cajón de los lápices o sea lo que me pude tirar ahí directamente grabé todo el vídeo y luego al final digo venga ahora vamos al cajón de los lápices y me tiré sin exagerar pues casi una hora con cada uno de los lápices haciendo swatches para luego hacerlo pues lo más entretenido y un poco más rápido en el vídeo que no estuvierais como yo aguantando cada uno de los lápices pero la verdad que estoy contenta porque he podido limpiar y reorganizar un poquito más este cajón y he conseguido recuperar algo de sitio en los cajones que tengo aquí detrás mía en esos de ahí y lo tengo todo un poquito más organizado y luego también pues volver a encontrarme con viejas glorias que tenía también dentro de mis favoritos y volver a reencontrarme con ellas voy a coger una brochita de este estilo porque la que tengo de Maiko la tengo ahora mismo sucia y voy a coger un poquito del corrector porque cuando estoy maquillada si no cojo una brocha de este estilo no llego bien aquí y con la esponja me puedo cargar el maquillaje y no es plan así que vamos a limpiar y ahora vamos a sellarlo todo con los polvos sueltos de RCMA para que no se mueva nada y bueno luego termino con la línea inferior pero voy a darle primero un poquito de calidez al rostro porque me veo demasiado plana con la base de maquillaje sola y quiero darle algo de volumen voy a utilizar este de L'Oreal el Glam Bronze que hace bastante que lo tengo en mi colección y bueno otra de las cosas que me está veniendo ahora mismo a la cabeza que también os quería comentar por aquí que me hizo muchísima ilusión la semana pasada hice como una mini aparición en la Rojaso Week vale seguro que conocéis a María el canal Pretty Anole yo la conocí hace un tiempo en un taller que hubo aquí en Madrid de Youtube y la conocí la verdad que es un amor de niña me lo pasé súper bien y espero que vengas pronto a Madrid por favor podríamos incluirla en el vídeo de neceseres tenerlo en mente pero bueno que yo ya la conocía entonces el otro día me escribió diciendo que estaba preparando la Rojaso Week y que si quería salir en uno de sus vídeos entonces en el vídeo del viernes pasado hizo como una llamada a varios youtubers y pues nos preguntó por labiales rojos cuáles eran nuestros trucos cuáles eran nuestros favoritos y esas cosas y la verdad que estuvo súper bien el vídeo me gustó un montón entonces en caso de que no la sigáis y que no lo vierais os lo voy a dejar linkeado en la cajita de información porque yo me lo pasé súper bien vamos a la línea inferior de las pestañas mientras tanto y vamos a hacer los mismos tonos que he aplicado en la parte de arriba entonces nada si no la seguís y no visteis el vídeo os lo recomiendo porque os vais a reír un montón tanto con el vídeo que hicimos como con la semana de vídeos que subió también hizo uno que salió por por a por pita y enseñó también uno de sus nuevos labiales que tengo también muchísimas ganas de probar los liquid lipstick a ver qué tal son la formulación y todo y ahora de lápiz voy a utilizar este de color pop que es en el tono DTLA ¿vale? que es un color azul como navy blue y bueno para el lagrimal voy a utilizar de esta misma paleta ¿vale? este tonito de aquí que es un poco azul irisado este es de los típicos tonos que yo estoy sacando de mi colección de lo que es de iluminadores pero los ojos no me importan los ojos quedan bien ¿vale? pero de iluminadores a mí no me gusta nada entonces voy a cogerlo con una brochita en punta y voy a aplicarlo en el lagrimal queda súper bonito aparte este tono si os interesa podéis utilizar a lo mejor una sombra en crema negra de base aplicáis esto encima y también queda de lujo es el típico tono que vais a poder resaltarlo más o incluso modificar un poquito el tono si aplicáis una base marrón una base negra vais a poder notar mucho más la diferencia pero es muy bonito y ahora de iluminador para la cola ceja porque no quiero utilizar el mismo tono voy a utilizar este de NABLA que es en el tono Crown ¿vale? y lo voy a aplicar también con una brochita en punta en la parte de arriba simplemente para dar un poquito de iluminación y bueno antes os he hablado de lo de las novelas ¿vale? que me he vuelto como a viciar a dos novelas turcas que están andando en Divinity una es la de Suhan que no está nada malo lo que pasa es que en Divinity ya estaba empezada y estoy ahora como aplicando glitter ahora mismo Heavy Metal Urban Decay en el tono Distorsion entonces estoy ahora como viendo algunos capítulos nuevos del principio mejor dicho para poder coger la idea de la novela aunque bueno a mí ya una vez empezada la novela tampoco pasa nada o sea más prácticamente con dos o tres capítulos te enteras de quién odia a quién quién quiere a quién y un poco ves cuál es la idea de la novela pero bueno estoy también viendo el comienzo por vídeos de YouTube que he estado buscando las novelas y ahí aparecen y también hay una web que se llama creo que Daily Motion y ahí también tenéis algunas novelas entonces la estoy viendo por ahí y luego el otro día que es de ahí donde viene la canción de Tini Morat que se me ha quedado metida en la cabeza el otro día anunciaron una nueva turca que no sé el nombre porque es rarísimo sé que los personajes se llaman Khan y Sanem y me dice a la novela también o sea en serio pero es así entonces ahora mismo estoy con otra novela y llevo como dos o tres días acostándome a las dos de la mañana que digo por favor Leticia de verdad pero cada capítulo son dos horas y pico pero lo que suele pasar termina el capítulo y se te queda como ahí el congelado de decir que va a pasar y me tengo que ver el siguiente capítulo y lo típico que dices no voy a ver los cinco primeros minutos simplemente para ver en qué termina y luego pasa otra cosa después y ya pues me vicio y cuando es al lado de la mañana ya es como chica vete a dormir que es un poquito tarde y mañana vas a madrugar de nuevo el colorete que llevo es el de Max Factor vale este es en el tono Puff perdón Nude Muff vale que estos son los mismos que los de Cover Dead y son muy buenos y bueno el iluminador voy a utilizar el mismo de Nabla así que pues eso estoy de nuevo viciada a una novela hacía años que no me he viciado a una novela pero esta la o sea me gusta la de Suhan pero la última me está gustando un poquito más vale me gusta un poco más los personajes la chica está loca totalmente pero me encanta la actriz y me encanta como actúa y el chico está buenísimo o sea el tío ya simplemente con verle ya dices mira da gusto ver la novela pero la verdad que me está me está gustando un montón así que si os interesa y os sois como yo que os vicies con las novelas esas podéis que os guste yo estoy acostumbrada siempre a las latinas pero no está mal o sea estas dos turcas están bastante bien mirad lo que hemos ido derivando o sea maquillaje vídeo no sé qué novelas que es ahora el vicio y estoy ya deseando que llegue el 4 de julio para ver Stranger Things o sea quien ha visto el segundo tráiler lo que me he podido reír por la escena del grito que seguro que muchos lo habréis visto pero lo que me he podido reír del segundo tráiler yo voy a seguir aplicando el iluminador todo el rato o sea me encanta este iluminador es flipante lo bonito que es os recomiendo de verdad o sea estoy deseando que llegue el 4 de julio para poder ver ya Stranger Things voy a sellar todo el maquillaje con el spray de Urban Decay el chill este me gusta también tenéis uno como primer que creo que se llama Rebound me parece que lo tengo por ahí y luego por supuesto el All Nighter que es un clásico pero el chill me gusta porque refresca hidrata y sella bien el maquillaje y voy a ir ya casi para el final que nos quedan máscara de pestañas y luego por último el labial y lo último que también os quería comentar vale hace ya también creo que fue una semana una cosa así os comenté por Instagram Stories para hacer un vídeo con vuestros favoritos como yo siempre os enseño mis favoritos pues también me apetecía utilizar los vuestros así que os puse las típicas preguntas para que me fuerais respondiendo cuál era vuestra base vuestro primer sombra labial el conjunto todo completo y me habéis dado muy buenas opciones vale entonces he hecho como una lista con productos sobre todo he intentado buscar productos que yo no haya utilizado para también poder poner a prueba vuestros favoritos no solamente con productos que ya tenga lo que pasa que de algunos de ellos todas las opciones ya las había probado entonces bueno he escogido una directamente pero voy a ver si compro lo que me falta para poder grabar el vídeo y lo subo en este mes vale porque me faltan todavía algunos productos para poder hacer todo el maquillaje completo con vuestros favoritos pero me han gustado las opciones tengo algunos que aunque no los enseñe en el vídeo lo más seguro también los quiera comprar para poder enseñar los próximos vídeos porque ha habido en algunas opciones que son bastante interesantes y me ha causado mucha curiosidad ver cómo funcionaba ese producto así que de verdad que muchísimas gracias a todos los que me diste vuestras opciones y vuestras ideas para poder enseñarlo en el canal estoy de nuevo con la de Revolution lo que pasa que ya está en momento pastoso o sea creo que ya hemos pasado la fase buena de la máscara de pestañas y ahora estamos en la fase que hay que utilizar algún tipo de líquido como el de Inglot para intentar suavizarlo un poco porque está demasiado pastosa y al tenerlas curvadas me mancha a veces un poquito con máscara arriba así que voy a dejar que se seque y ahora luego lo retiro y bueno por último nos quedarían los labios y tengo este combo que quiero utilizar por un lado tengo el lápiz de labios de Colourpop que es en el tono Oh Snap y por último voy a aplicar encima el gloss de Wet n Wild en el tono Petal Poison y bueno ya por último terminamos sellando las cejas y voy a utilizar el Brow Finish también de Urban Decay vale este no tiene nada de color pero me gusta porque de verdad las sella en su sitio y no se mueven y así ya con esto tenemos el maquillaje terminado lo último 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 sería el gupillón este el algodoncito para poder quitar la máscara de pestañas que ya está seca y nada chicos con esto tendríamos terminado el vídeo de hoy de maquillaje a modo relajajico y también comentaros algunas cosas que tenía en mente que espero de verdad que os haya gustado y sobre todo haya sido entretenido de ver vale esto de sentaros en el sofá o estar haciendo cualquier cosa por la casa y poder ver un vídeo espero de verdad que este os haya gustado en particular si es así comentádmelo también y entonces pues en otras ocasiones podemos hacer algún vídeo similar hablando de algunos temas que tenga en mente y por supuesto haciendo un maquillaje de rostro completo y bueno por último en la caja de información voy a intentar dejar los productos que llevo en el rostro y en las uñas y si encuentro algún enlace de interés también os lo dejaré en la caja de información en caso que queráis pecar con alguna cosita en el Friends and Fanatic os dejo mis opciones en la cajita de info así que nada si os ha gustado este vídeo espero que le deis a me gusta que os suscribáis al canal y activar como siempre la campanita para las notificaciones así que nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego